Estamos en el zoo y tenemos que buscar pues al primo, al primo, tenemos que buscar al primo de Benjamin para que nos diga dónde está él, así que chicos y chicas, tómanos para allá, creo que podemos correr, ¿verdad? Ah, bueno, por cierto chicos, recordad que las caretas eran de la gente que se las ponía como, te muestro una cara, pero después es otra cara, ¿sabes? Y por cierto, la purpurina para todos lados, purpurina, ya sabemos que nuestra querida Miss Porter ¡Ostras! Esa lengua Ese pájaro es un borde Vale, sí, por cierto, que queríamos conseguir la felicidad Chicos, por favor, si me quedo a oscuras, decírmelo porque estoy utilizando la luz de la ventana A ver, la felicidad No te doy felicidad, tenemos que tirar purpurina Yo voy a tirar purpurina por todos lados, chicos Míralo, mírala, es que la gente de verdad Vale, loro pirata ¡Ja, ja, ja! Loro pirata, me encanta Es un libro de 10-20 años, muy común en el mundo Este tipo de olor se puede encontrar por todo el mundo, vale, bla, 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 bla Que yo creía que va a ser un poco más de tranquilidad Ah, no, es infantil, ¿qué infantil? Esto es de mayor de 10... En realidad, es de mayor de 16 años Para que este juego, con temáticas y tan de infantil, sea de mayor de 18 años Bueno, si veis los primeros capítulos, ya sabéis de qué os hablo De verdad, de hecho está en YouTube Lo subí, lo resubí al directo este Vale Vamos a ver ¿Qué nos dice este señor búho? Parece ser muy listo Dice que no lo es Vale, no te detengas Uy, qué... Está muy eso que tiene la felicidad, felicidad, felicidad de nuestra querida Miss Fortune Pero, sinceramente, es que yo no lo estoy yo No estoy como... Como segura, chicos No estoy como segura de que realmente... Uy, puede encontrarse cerca de bibliotecas, librerías y cafeterías Egotista Uy Mirad, mirad el rato Vale Vamos a seguir Me parece que no hay nada por aquí ahora mismo Vale A ver, un segundito, un segundito Los loros piratas Vale Los búhos Parece que le gusta el café Le gusta mucho leer Yo creo que sí que son inteligentes ¿Y aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, una gallina ¿Que le gusta el fútbol? ¡Ay! ¡Que lo ofende! Porque parece que le esté sacando el dedo Mira, mira, mira La pluma, la pluma No sabe lo que hace Vale, bueno De acuerdo A ver Vale, es... Me da todo... Me da todo igual Toma ya Y aún encima te saca el dedo Vale Muy común en todo el mundo Vale Se multiplica en ritmo muy elevado Y con diferentes parejas Vale Produce descendencia disfuncional Parece una mano, eh chicos Parece una mano este A ver... Vale Si voy un momentito a subir el volumen del juego ¡Ay! Porque creo que no lo estabais oyendo bien Pero bueno chicos Nos está sacando el dedo Pero vamos a seguir para adelante Vamos a ver Seguimos para adelante No hay nada Por favor Por favor Por favor Que no nos pase nada ¿Vale? ¿Esto qué es? Robarse de viñas para pájaros ¿Sí o no? Vale Está abierto chicos Voy a cogerla Porque no sé A lo mejor nos puede servir Porque recordad lo del pet, eh Quiero alimentar a los pájaros Vale Cogemos Ok No nos da nada Vale Vamos a ver esto Vale Encontramos la zona de los lobos Que está a punto de cerrar La zona de los lobos es la sexta Vale La sexta Me resulta muy curioso chicos Muy, 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 muy curioso A ver Voy a ver Un momentito Voy a observarlo Vale Estamos Hemos entrado por la puerta Dos Vale Tres Uf Vamos Vamos a tener que recorrer todo Yo creo que vamos a tener que recorrerlo todo Chicos Vale Pues Pues vamos a ello Y siempre La purpurina por todas partes Ya sabéis que Nuestra querida Miss Fortune Vaya La diosa Venus Afrodita Se está enfadando Hormonas Hormonas ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale Pues De acuerdo Vale Vale No lo voy a De verdad Que exagerado Purpurina de emergencia Purpurina Vale Yo creo que Mister Volts Se ha pasado un poco Porque creo que no es eso Creo que Simplemente Que nos venga Yo voy a decir La prima Ya habéis visto Ya lo que nos ha dicho Nuestra querida Voces Pero yo creo que Tampoco eso es Nada malo Simplemente ¿Qué? Pues hace por mayores ¡Ay! ¡Oh! ¡Benjamin! ¡Benjamin! ¡Chicos! Ese es Benjamin Benjamin Vale Y nos lo pone aquí Hay monedas En el fondo De la puerta De la fuente Vale Eso es verdad Que la gente Puede comprar Todo con dinero Y no es Saldría con él Sin dudarlo Escucho Vale Ella todavía Confía en Benjamin Y dice que Un deseo sería Para estar con Benjamin Vale, vale Ok Vamos a ver Por escribir Japonés Así Por su amigo Imaginario Fantasma Hero De verdad Eh Nuestro señor Voces ¿Por qué no podemos tener ¿Por qué nuestra querida Miss Gordon No puede tener Un amigo Fantasma? De hecho Creo que lo hemos visto En los capítulos anteriores Vale Vamos a ver Peluchitos No quiere No quiere Nos está premiando Demasiado ¿Vale chicos? Dice que no nos detengamos Que vayamos Ay Bueno Vale 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 Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Uy parece que está triste No fastidies Me encanta la niña Me encanta O sea Que no nos puede ver Y me va a ayudar Por supuesto Que sí Vale Vamos a ver Vamos a ver Chicos Un segundito Vamos a verlo Está lamiendo un polo De sabor fresa Le gusta Le gusta Ay Dios Me lo pelaba Como una señorita ninja Vale No 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 Parece un cuervo En cuanto se quiera Podría salir Vale Podría salir Y seguir avanzando Vale De acuerdo Me molaba mucho más Con la tele De verdad Entonces Me ha pillado Cachis Qué raro Me parece Nos ha pillado De canto No puede ser Nos ha pillado Es que no No ha dado otra oportunidad Es que directamente Cuando He querido avanzar ¡Pum! Sabe la vuelta Vaya Vale 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 Si nos ataca Podemos morir De acuerdo Purpurina Vale Purpurina Nosotros vamos a tirar Purpurina por todas partes Aquí también No podemos coger nada Aquí hay un mensaje Chicos ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay algo! ¿Por qué? ¿Por qué hay De esto y no puedo cogerlo? Esto es lo que nos Estaba dando Benjamin ¿Vale? ¡No! ¡Oh no! ¡Nos ha cerrado! ¡Nos ha cerrado! ¡Nos ha cerrado! ¡Nos ha cerrado! Echemos un vistazo A ver si lo encuentro ¡Bua! 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 Vamos a ver Por aquí A ver qué hay aquí ¿En el cubo? No No hay en el cubo ¿Y aquí? La llave ¿Sabes qué? Vale Venga Vamos a centrarnos Vale En el abrigo Vale Dime que hay algún papel Vale Sí Con números escritos Espera 8 8 9 4 Madre mía Madre Espera 8 9 4 5 Es que lo está mirando al revés 8 9 4 5 Vale Un segundito Vamos a ver Aquí hay algo Un secreto ¿Qué secreto? A ver Un segundo 8 9 ¿Qué secreto? No No Ni cachis No 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 Deja A ver Aquí hay algo Ay por favor Esto es lo de Benjamin Otra muñeca Ay que no Que no 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 Cuando los corazones rotos son elegidos para recibir el regalo del más allá Corazones rotos son elegidos para recibir el regalo del más allá Son elegidos cuando los corazones rotos el regalo del más allá ¿Ves? Se lo calla chicos Se lo calla ¿Ves como se lo calla? Es que me resulta súper sospechoso que con cosas así se lo calle Vale, vamos a ver Vale, menos mal 8 Silencio Vale 8 9 4 5 ¿No? ¿No? Es un 8 Un 9 Un 4 y un 5 5 5 4 9 8 Están al revés 8 6 4 5 A ver Un segundito Si yo le doy la vuelta Vamos a ver Vamos a ver Perspectiva Vamos a ver No lo entiendo A ver No Vamos a ver Un segundo Necesito papel Y Necesito poner papel Y no tengo el A mano Estupendo Lo mejor del mundo Es que no es 9 8 5 4 4 5 4 Sí No lo entiendo No lo entiendo 5 5 5 6 5 5 5 6 Lo tengo Lo tengo No me ha costado Pero lo tengo Me ha costado Pero lo tengo Una conversación privada. Veamos que pone un polo. Eso es un código, sí. A ver. Un segundito. Contactos. Hola. Fue en el baño. No necesitaba esa información. ¿Cómo está la infección de oído? Estoy bien. Súper. Nosotros podemos hablar el tiempo. Vale. BD. Olvidé decirte sobre la contraseña o la llave. Vale. Dos. Necesito boli. Necesito boli. Chicos, vais a ser mi boli. Vais a ser mi libreta. Dos, siete. Cinco, ocho, uno. ¿Vale? Vais a ser mi libreta, chicos. En el chat. ¿Vale? Ok. No lo necesito. Vale. Pero gracias. No lo necesito. Vale. Espero que te sientas mejor hoy. Vale. Muy bien. Está normal. No estoy seguro. Vale. Hola, Horus. Bienvenido. ¿Qué tal estás? Estamos aquí. Estamos investigando. Estamos hackeando un ordenador. Que no sé qué le da a Miss Fortune. Pero estamos intentando salir. Pero estamos hackeando. Ocho, cinco. Vale. Está bien. Vale. Salimos. Ok. Y ahora nos tenemos que ir aquí al diario. ¿Te vas, Horus? ¿Te vas de viaje a Japón? ¡Ostras! Pues, de verdad, me alegro muchísimo. Me alegro, me alegro muchísimo. Vamos a ver. A ver. Vamos a ponerlo. A ver qué hay aquí en este diario. Es que no tengo ni idea. Dos. Siete. Vale. Dos. Dos. Siete. Cinco. Ocho. Uno. Vale. Lo hemos abierto. Cuando termine la pandemia. Claro. Uy. El parque de Mario. Pues no lo sabía. No sabía que había un parque de Mario. Vale. Mira. Aquí está la llave. Aquí está la llave, chicos. La señorita ninja. Vale. Ya tenemos la llave. Vale, chicos. Ya tenemos la llave. Buen trabajo. Impresionante. Y gracias. Vale. Pues ahora sí que sí que nos vamos. Bueno. Hoy vamos a seguir para adelante, chicos. Puede que lo acaricie. Veremos a ver. Veremos a ver. Míralo. Míralo. Está aquí. Está aquí. Churpurina. Me acordaré. Horus. Horus. Me acordaré de ti. Claro que sí. Una carta. Sí. Sí. Una carta. ¿Dónde vive el zorro? Vale. Nuestro querido Benjamin. ¿En serio me vas a hacer entrar? ¿Me vas a hacer entrar ahí? Hola. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola. Esta está súper enamorada de Benjamin. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se acabó robándome la felicidad. Ya no le gusta tanto por ahí Pauline, de verdad Bueno, no pasa nada Vamos a ver cómo entramos ¿Pero podemos purpurina? Yo tiro purpurina por todas partes, chicos Ya lo sabéis Amate a ti mismo Su apetito fallecido son Las niñas con una caperita roja No, 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 no Está poniéndola a Miss Fortune Le está poniendo Le está llenando la cabeza De que es malo Y yo creo que no es malo Es hora de conocer al lobo Ven, lobito, ven Deja que te acaricies Soy buena persona Se está alejando Uy, lobito, ¿por qué te vas? Ay, de verdad ¿Por qué no podemos acariciarlo? No Que si tú eres muy dulce Es muy dulce Nuestra querida Miss Fortune ¿En serio? Mi hermano malvado De mi primo malvado es Zorro Puede ser que lo haya puesto en el... Claro Que lo haya puesto nuestro querido Mr. Boss Porque esto yo no me río No, Mr. hay algo raro Hay algo raro Es la preciera robada Está detendido en todo momento Que no es ¿Fantasmagoria? 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 ¿Estás diciendo que me voy a ir a Fantasmagoria? Parece así Sí ¿Pues vale? Al final vamos a ir Venga, va, vamos Vamos a hacer otra vez La rada de preguntas Venga Nosotros vamos a ser lo más sincera posible Está cambiando solo, ¿vale? Vale, primera pregunta ¿Sí? ¿Alguna vez le has mentido a un amigo? Ella no Ella no Ella no ha mentido ¿Has visto a morir a alguien alguna vez? Ella yo creo que no No Es que es muy pequeño Vale, hemos acertado Creo que dos de tres Me encanta este, me encanta Vale, chicos Un momentito Me estoy quedando a oscuras Así que voy A encender la luz Mira, mira la señora Esa polvo Ya estoy aquí, chicos Ya estoy aquí Vale, ahora sí Vale Venga Vamos a ello Esperadse Que no me he puesto bien los cascos Ahora sí Fantasmagoria Fantasmagoria Que ñedito Venga, que nosotros somos valientes Va Nosotros somos Miss Fortune Y somos súper valientes Venga, vamos Un buen boleto Le parece una entrada Vale, vale, vale Vamos a cogerlo Lo cogemos Es que bonito Es que Mírala Estoy terrorífico Gracias De nada Por la barca y de zorro Eso ya no me suena bien La barca Es que ya son dos veces Me va el rollito Vale, a ver Fantasma Esa lengua Me lleva un sustito Ya es que no me lleva un sustito Vale ¡Purpurina! Vale Vale, 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 vale Te gracias Vale Ahí solo Y aquí ¿Purpurina aquí? Vale Vale Ok Vaya es terrorífico Y purpurina Me encanta Uy, globitos Me encantan los globos Vale, de acuerdo Nos ha hecho bien Pues vamos a ir para adelante Vale Vale Vale, es que merece pasarlo En grande Ok, tenemos que Que esté contenta Vale, de acuerdo Vale, chicos Tenemos una misión O sea que ella va Va a montarse En una atracción De acuerdo ¿Sabes? Y ahora ¿Qué? ¿Qué viste? No quiero comer De acuerdo Vale Perdón por el grito Perdón por el grito Perdón por el grito Lo ha puesto de terrorífico a Benjamin Este es Benjamin, chicos Es Ese parece Con mala leche y feo ¿Lo ves? Es Benjamin Nos está La voz nos está Haciendo que Que odiamos a Benjamin Me está dando Esa sensación No sé por qué, chicos Mira, carteles De también Que se Se busca A los A los niños Desaparecidos Vale Creo que Podríamos elegir Vale Que tengo cabeza De calabazos No Voy a decir De perecido ¿En serio? Gracias Anda El señor Botes También Me callo Me voy a callar Uy De chuches A ver ¿Qué hay por aquí? No, no Quiero Quiero Mirar Que hay El aroma 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 Sí Una pena El aroma El aroma El aroma ¡Gracias!